La victoria cambia mucho, pero seguimos últimos, quizás toda semana ha ido más alegre, en general, los entrenamientos, los jugadores, todo el mundo, nosotros, quizás se ha ido de forma, pero si lo piensas de verdad, estamos parecida situación. Bueno, últimos y obligados a sacar algo, obligados a darlo todo y obligados a intentar sacar un partido en casa adelante, que damos un típico sin sacar. Hasta allá de que se consiguió ganar, un poco la victoria del consentimiento, de que los jugadores empiezan a creerse que... Vamos a ver, ¿no? Yo espero que sí. Pues cómo fue, necesitas abrir una pizca de suerte, la verdad. Pero yo creo que los primeros 25 minutos fueron muy buenos, hicimos el gol, luego al final del primero e inicio del segundo, pues fueron más de ellos y tuvieron las dos opciones de los palos, luego otra vez a partir del segundo, luego ya la vamos, yo creo, no partieron. Entonces, si es verdad que necesitas un pedido de suerte, la que no tuvimos quizás contra el Valladolid, de poder ser del 1-0, pasado al 0-1, pues aquí al revés, ¿no? De poder ser del 1-0, pasado al 0-1, pues aquí al revés, ¿no? De poder ser del 1-1, pasamos al 0-2. Y sobre todo, lo que han dicho, sí, que creo que en inicio, los 25 primeros minutos fueron nuestros, salimos en campo voluntario a apretar y a ver si sirve, ¿no? Para convencernos de que podemos hacerlo, de que contra cualquier rival y en cualquier campo, ¿no? Que no tenemos que estar con la chaga al cuello para hacerlo. ¿Qué cambió en el equipo? ¿Qué cambió? Por lo que estoy diciendo, un poco el cómo salimos y convencidos de cómo la defensa en mitad de campo. Y pocas instancias entre líneas, pero casi siempre hay campo voluntario, ¿no? Quizás con el 0-1 nos metimos un pelín más atrás, y si es verdad que recibieron Verdú y gente que recibieron más entre líneas, y ahí nos generó problemas, pero luego otra vez volvimos, ¿no? También es verdad que no puede estar dominado en otro partido, no puede ser el dueño del partido también.